Música Muy buenos días. Muy buenos días. Quiero despediros de esta semana pensando otra vez en los momentos, las ocasiones y los tiempos. El próximo lunes vamos a retomar nuestras meditaciones en el Evangelio de Marcos. Este domingo nuestro hermano Tony va a predicar sobre el capítulo 10 del Evangelio de Marcos y nosotros retomaremos nuestros devocionales. Así que estad atentos, si es posible, al mensaje que desde la Iglesia se va a compartir el próximo domingo. Pero hoy volvemos al Salmo 90, que hemos destacado esta semana en relación al uso del tiempo. Enseñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 90, versículo 12. Quisiera que pudiésemos pensar en esta mañana en nuestra vida como un día de 24 horas. Es decir, como si toda nuestra vida se pudiera condensar en el tiempo cronológico de 24 horas. Comparemos una vida con la parte que vivimos despiertos de un día. Por ejemplo, desde las 8 de la mañana a las 12 de la noche. Si una vida con 80 años y un día lo comparamos con 16 horas activas, aquellos que hoy tienen entre 20 y 30 años estarían viviendo entre las 12 y las 2 de la tarde. Aquellos que pasan de los 40 años ya estarían sobre las 4 de la tarde en sus vidas. Los que rondan los 60 años estarían viviendo sobre las 8 de la tarde. Y los que están en los 80 o incluso que los sobrepasan ya casi que estarían traslochando. Y saben que pueden ir a dormir en cualquier momento. Yo te invito a que pienses en tu vida así, en términos de horas. ¿Por qué? Porque la vida es breve. No dura para siempre. Quizás no amanezca otro día para nosotros. Incluso, aunque vivamos una vida larga, el tiempo pasa volando. ¿Qué vamos a hacer con el tiempo que nos queda? La Escritura dice todo es lícito, pero no todo nos conviene. Y ya hemos estado hablando acerca de dietas o de ejercicios que nos vienen bien a la salud. Lo que tenemos que preocuparnos es hacer un buen uso del tiempo que nos queda. Eliminando lo que no nos conviene, pero tratando de potenciar aquel tiempo que puede ser útil, que tiene repercusiones espirituales y que transforma nuestra vida en una vida de calidad. Esta era la idea que tenía Gene Elliot, aquel joven misionero que murió junto a cuatro compañeros tratando de alcanzar a los Aucas. ¿Qué es lo que él decía? No quiero una vida larga, quiero una vida llena. Y esto es realmente trascendente e importante. Al comienzo de esta semana estuvimos hablando de mirar al pasado para recordar momentos buenos, momentos generosos, momentos perdidos, momentos dolorosos y finalmente momentos decisivos. Y el principio, la premisa fue la siguiente, no puedes cambiar los hechos del pasado que recuerdas, pero puedes cambiar su significado y el poder que tienen sobre tu manera de vivir el presente, el hoy. Ahora, hoy vamos a enfocarnos en el futuro. Vamos a prepararnos para enfrentar estas diversas situaciones que hemos mirado hacia atrás. ¿Por qué no prepararnos? Porque esperamos que en el 2023 se presenten algunos, si no todos, de este tipo de momentos que hemos enumerado. En primer lugar, buenos momentos. ¿Qué vamos a hacer en los buenos momentos? El consejo es, alaba a Dios, alaba a Dios. Así lo hizo María cuando se reunió con su parienta Elizabeth y proclamó allí en Lucas, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Esa fue la actitud de María en ese momento trascendente e importante para ella. El ángel del Señor le había visitado, le había encomendado una tarea que no sería fácil, pero en ese momento de esplendor espiritual ante la promesa y la realidad de una presencia angelical, se encuentra con su parienta Elizabeth y ella dice, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Amado hermano, hermana, vas a vivir buenos momentos a lo largo del 2023. Alaba al Señor en ellos, bendice su nombre, regocijate en el Señor. Pero van a venir momentos nobles, momentos generosos, momentos en los que tendrás la oportunidad de dar lo mejor de ti. O tal vez tengas que experimentar momentos nobles o generosos de otras personas hacia ti. En Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Versículos 9 al 11, así lo hicieron Marta y María en Betania. O Lidia al abrir su casa para hospedar al equipo misionero allí en Filipos 16. Momentos nobles, momentos generosos. Vas a tener la oportunidad de servir al Señor, de bendecir a otra persona, de ser un canal a través del cual la gracia de Dios pueda fluir y derramarse en la vida de otras personas. Hazlo con excelencia. Procura dar lo mejor de ti. Vive esos momentos nobles o generosos con toda intensidad y con el gozo de usar los dones que Dios te ha dado para bendecir a otras personas. Como en el capítulo 12 de Romanos, habla cada uno según el don que ha recibido. Minístrelo a los demás. Sirva a los demás. Fervientes en espíritu, gozosos en el Señor. Y todo lo que hacéis, dirá Pablo a los colosenses, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Pero tal vez puedan llegar en tu vida momentos perdidos. Esos momentos cuando has metido la pata, cuando te has equivocado, cuando has hecho algo indebido. Acude al abogado, a Jesucristo el justo. Confiesa tu pecado como aconseja Juan en su primera carta. O como hizo Pedro, después de negar al Señor, llorando amargamente, pero aceptando luego la corrección de Jesús y confesando su precario amor. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Allí Pablo, Pedro estaba confesando su debilidad, su débil consagración. Y sabes, vas a vivir momentos donde quizá te equivoques, juzgues mal a otros, o el tentador logre hacerte claudicar y caer en algún tipo de pecado. Quiera el Señor que esto no suceda. Pero si sucede, aférrate al abogado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay personas que cuando pecan se rebelan más contra Dios y se alejan de Él, quizá por orgullo o tal vez por vergüenza, pero sea como sea, si se alejan, estarán dándole el gusto a Satanás, aquel que viene para hurtar, matar y destruir. Vuélvete como el hijo pródigo. Vuelve a casa del Padre, que vas a recibir el abrazo y la bienvenida, la dicha del perdón. Pero tal vez lleguen momentos dolorosos. Si llegan, busca al Señor. El Salmo 40 dice, pacientemente, esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿A dónde vas a acudir en los momentos de dolor? Si llegan esos momentos de angustia, como dice el salmista, desde la angustia, invoque al Señor. Clama al Señor, busca al Señor, entrégate al Señor, aférrate al Señor cada día de tu vida. Pero tal vez puedan llegar momentos decisivos, en los que debas tomar decisiones, asegurándote de hacer la voluntad de Dios. El Salmo 143.10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe por senda de rectitud. Y el Salmo 25.8 y 9 dice, bueno y recto es el Señor, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Y finalmente, momentos en los que tengas que agradecer. En todos los momentos. Primera Tesalonicense 5.18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amado Padre, al cerrar esta primera semana de meditación, queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a vivir el 2023 para tu gloria. Que sepamos ser agradecidos en todo momento. Sean momentos nobles, momentos perdidos, momentos decisivos, momentos de dolor. Señor, que la gratitud envuelva nuestra vida, porque en realidad nuestra vida está centrada envuelta y asegurada en esa gracia abundante que fluye de tu trono hacia cada uno de nuestros corazones, de nuestras vidas. Señor, te bendecimos y nos entregamos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, tened un muy buen fin de semana. Manteneos bendecibles. Recordad que lo que os deleita, os dirige y tomad decisiones para la gloria de Dios. Hasta el lunes, si el Señor así lo permite. Amén. 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 El rey del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el rey de gloria, el rey de majestad. Convuelve el mundo, con su estuendo, y nos asombra con maravillas, el rey de gloria, el rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste en mi lugar, ganaste en tu virtud, tu vida desde ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoró, por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adotaste como tus hijos, el rey de gloria, el rey de majestad. El rey de gloria, el rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste en mi lugar, ganaste tú mi cruz, tu vida desde ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoró, por lo que hiciste en mí. Digno es el cordero de Dios, digno es el rey que la muerte venció. Digno es el cordero de Dios, digno es el rey que la muerte venció. Digno es el cordero de Dios, digno es el rey que la muerte venció. Digno es el cordero de Dios, digno, digno. Digno es el cordero de Dios, digno, 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 dign Jesús te adoró por lo que quise en mí Gracias por ver el video